Diviértete con la oveja Sean y su rebaño en un viaje sorprendente a la gran ciudad. Ahora, para reunir a toda la familia, necesitarán un poquito de poder ovejuno y mucho trabajo en equipo. Y para no meterse en líos, tendrán que pensar deprisa. Ponerse elegantes. Y saber comportarse. The Arman Animations. Los creadores de Wallace y Gromit. La oveja Sean. La película. Solo en cines.